Claro, Walt Disney Sí Era Walter Claro, era Walter Sino que cuando él llegó allá Sí, era de la zona mía, Tania Cuando él llegó allá Le pusieron Walt ¿Cómo que? ¿Cómo que de la zona tuya? ¿De dónde? Claro, la zona de ahí de los Trestosos De los Huertos Diez Con toquitos más arriba Claro ¿Cómo que estás diciendo? ¿Cómo que estás diciendo que Walt Disney Es de la Huerta Vieja un poquito más arriba? Claro, querido Y el Walter Sino que cuando llegó allá le pusieron el Walt Walt Disney Pero era el Walter Fíjate vos que él Murió en el 66 Sí Cuando murió, muere en el 66 Y él justo ese año cumplió 65 años Si unos años antes Él había estado acá En la casa de la madre En Walter Es muy loco lo que me estás diciendo, Pirulo No, pero es cierto Es cierto Parece una mentira Pero nosotros Pero ¿Y vos acá qué onda? ¿Se vio algo de él? ¿Había algún Algunos juegos? ¿Algo acá? ¿En los tres pozos o no? Sí, acá fue el trinero Que inventó Los cabalesitos Y los ando acá Y ahí se dio cuenta uno Que tenía dotes Por los Por los juegos Los juegos Cuando empezaron los juegos Acá El trinero que empezó Fue él El loco Walter Y por eso Por eso A San Juan también Viste que en Disney Tienen juegos artificiales Sí Bueno Acá hizo lo mismo El loco Walter Por eso los juegos Los juegos Acá Se llaman así Por los juegos artificiales Sí ¿Me entiendes? Sino que el loco Walter Tiraba acá Y ponía los pegatones ¿Qué mierda? Cuando explotaron eso Bajado en medio Mantaña Si acá En la vuelta vieja Era mucho más alta La montaña Y cada vez Que el loco Walter Hacía un juego artificial Dolaba toda la mierda ¿Qué tazo? No, no No, Pirulo Sinceramente Es algo que yo Ni pero ni en sueño Me hubiera cruzado Que lo habíamos tenido Acá a 100 kilómetros A Walt Disney A Walt A Walt Así le dicen ahora Todo Walt Walt Disney Y acá El Walter Pero y acá el Walter ¿Qué era? ¿Como uno más de nosotros o no? Sí querido Uno más Sino que cuando se juega Taraya Sango con todo eso Le juega 10 económicos Y claro ¿Y qué tazo? Y junto a Tlata Entonces cuando junto a Tlata Ya los juegos Jueron 10 Siempre Toda una cabeza Abierta Hasta los juegos Siempre Cuando haciendo los trineros Juego al tacho Todo eso ¿Quién los ha intentado? Juego el tacho Juego el largo Y el de hacer Todo él ¿Todo él lo había hecho acá? Claro querido Eso lo había intentado Juego el caño Juego el tacho Eso lo había anotado Escucha Ya venía con esa cabecita Con esa cabeza Trató de hacer eso Cuando yo Logro llegar A Disney Le digo Che loco Yo sé que Que el loco Walter Falleció Y yo lo quiero ver No Congelado No No Intócil Intócil Está frisado Está frisado Me decían ellos ¿Cómo está frisado? Está frisado In the freezing In the freezing Me decían ellos Yo no le todavía Entendí In the freezing In the freezing Digo Que mierda Quiero decir esto Si yo quería De la tumba Del loco Walter Y digo ¿Dónde estará la tumba? No In the freezing In the freezing Y no No le entendía No No me entendía Hasta que me encontré Con un tipo Que andaba de vacaciones Allá Que manejaba muy bien El inglés Y él fue El que me comentó Cómo era la historia Del loco Walter Que estaba ahí Frisado Claro 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 Congelado Claro Estaba en una Digitrina Ahí En una Digitrina Mostradora Así Con vidrio Sí Ah Pero Fuiste entonces Pirulo Pero Pirulo Eso El acceso a eso No lo tiene cualquiera Me parece O sí No Yo me escabullo Entre la gente Así como Sí Sí Y me andé A la habitación Donde estaba El loco Walter Congelado Vos estuviste Solo ahí En la habitación Con el loco Walter Me escaté Estuve solo ¿Para cómo? ¿En qué me estás? Ay Solamente A mí No puede pasar eso Vos cuando te reís Para Para Cuando vos te reís Así Antes de contar algo Cuando vos te reías ¿Sí? Es porque alguna Dañinada Hiciste Soy un loco Yo Miró Es como que salió Sin querer ¿Qué taza? ¿Qué taza? Yo Lo voy a saludar Lo voy a saludar ¿Viste? Como Dale la mano Como decirle ¿Cuánto hacía Que no te veía? Él no iba a saber Si estaba Estaba duro Como Sato Estaba bien El techo Estaba ahí Estaba congelado Claro Estaba tratado En hielo Sí Sí Yo Te acercaste Viste que normalmente En un delorio Le toman esos Esos tools Acá ¿Viste? Sí Los tools Sí Tools Bueno Esto era todo Hielo Así como Están los Tejados Los dorados Así En la serie Así estaba El tío Walter Entonces Tenía los Manitos Acá Viste el Pecho Sí Y entonces Ay no Más Ay no Más Pará 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 ¿Tenés fotos De eso Pirulo? No Dale que tengo fotos Ah ¿También tenés fotos De eso Pirulo? Me estás jodiendo Que tenés fotos Cuando estaba en el momento ¿Y quién le había puesto? Le había puesto un papel De film Pirulo Y sí querido Para que no Para que no se arrimaran Las bocas Ahí está ¿No ves? Ahí está Ahí está Con una manito Mirá Metida Adentro Claro querido Eso tenía Fíjate que se trabó esto Tenía los puertos de vidrio Los puertos de vidrio Para que la gente lo viera Mirá A ver Mirá Ahí está Mirá Mirá Ese era el tío El loco Walter Ese era el loco Walter Escucha Pirulo Si lo estoy haciendo Todavía esto Es Zoom No, no Yo no puedo creer esto De verdad que no lo puedo creer No, no Ahí está con Zoom Ahí está con Zoom Después Esta foto La van a subir Mirá Ahí está Ahí está con Zoom Y vos posando Para la foto Pirulo Está con el loco Walter Sí, bueno Pero con Zoom Sí, con Zoom Mirá No, bueno Estas fotos Después las sube El Maurito Para que la vean Bien nítida Porque algunos Por ahí no las pueden ver bien Sí, sí Escúchame Pirulo Sí Qué macana Te mandaste Qué macana Cuando yo le Cuando estaba el vidrio Diste Qué es lo que hice yo Corrió Por bajito el vidrio Y le digo Voy a darle el último Adiós A mi amigo El loco Walter Sí Le agarro la mano Te saludalo Y siento Como que hace Ay mierda Digo yo Cágano En serio Hizo Hizo así Ay cágano Digo Cuando agarro así Yo lo saludé Cuando se saludan Los hombres Así Sí Y cuando le saludo Se quedará Algo Sí Cuando me miro La mano El dedo gordo Del loco Walter Me quedó La mano a mí No Pirulo Le agarro el dedo Le agarro el dedo Completo No Le agarro el dedo Le agarro el dedo Claro Estaba congelado Vos viste Vos viste Cuando está Le pasa Cuando todretero Todrecito Pero acá fue el dedo No na Claro Se te pegó A la piel Se te pegó A la piel Claro Cuando yo lo agarre Que lo atreste Senti como que se Alguien Quedra un Un gajo ¿Qué tal No pasa nada Se donas ahí Se donas ahí Riendo de mí Los dos No No te enoques No te enoques Pirulo No doy el cielo Mierda Los dos No Pirulo Vení 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 Me voy a la mierda Pero vení Pirulo Vení 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 Mirá Mirá cómo pasa Vení Pirulo Vení En serio Mira Mira Yo dale vuelta Por allá Vení 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 Pirulo En serio ¿Qué? ¿Qué haces? Vení En serio No ¿Qué se creen Los dos Iguales Son los dos Iguales Si todos Y este otro Están bien Los dos Iguales Los dos En el cielo La mierda Vení Vení Pirulo No te enoques Vení 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 Cuando me hagas uno Andando voy No Pirulo En serio En serio No Vení Vení No No te enoques No te enoques No te enoques Vos entiendes Vos entiendes Pirulo Que para mi Vos hay una anécdota Que viviste Pero para nosotros Que la estamos escuchando Y es la primera vez Nos da parte de risa Porque mirá vos La mala suerte De agarrarle la mano Y que te quede con el dedo ¿O qué? No No Había llegado un electrodo de cániz Y lo son ¿Dónde? Mirá la pregunta Bueno Pirulo ¿Pero qué es lo que ha dicho? ¿Qué voy a hacer? ¡Me lo traje! ¿Te trajiste el dedo? Me lo traje querido Me lo traje querido ¿Y sabes qué? Hoy día Lo uso de lladero ¿Cómo que lo usas de llave? Sí querido Lo uso de llave ¿Cómo lo uso de llave? Te trajiste Para, para, para Porque es muy fuerte Primero te trajiste el dedo ¿Nadie se dio cuenta? No querido Todo eso te digo Tordió y le dije Que no se les vaya a escatar A nadie esto Porque a mí me meten tres Nah Pero Pirulo No le creo Yo no le creo ¿Cómo no? Bueno Pará, pará Vos me decís Pirulo Trajiste el dedo De Walt Disney Y lo usaste Llavero Lo tengo de lladero Querido ¿Vos qué? ¿Vos no me cree? No No digo que no te creas Pero me cuesta Me cuesta un poquito ¿Qué sé yo? No, no, no Me parece rarísimo Pirulo Pásame de ahí De ahí en la cajita ¿Cuál cajita es, Pirulo? Ahí están las llaves ¿Acá? Sí, esos Esos que están ahí Ahí, ahí No, no No me digas que tenés el dedo ahí Pirulo Porque me mueve Saque eso de ahí No, Pirulo Chiquito Sáque eso de ahí Muéstralo a la cámara Ahí tienen el dedo de Tirulo El dedo de Walt Del Loco Walter Que es Tirulo Para los dos Que se creen Que yo no me cago Ni entiéndole Ese es el dedo Montralo 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 más cerca Mauro Es el dedo Ahí lo tienen Es el dedo Del Loco Walter Ahí tienen el dedo Del Loco Walter Ahí está Hasta que no hagan el boludo Así Toma dale Tirando tonelos En el freezer No, no, no No, no, no No, Pirulo No, me voy a morir Acá en este instante Yo no puedo creer Es el dedo No El dedo Del Loco Walter Pero y cuando lo usas De llavero Eso sí Se le va el frío ¿O cómo hace? Y hagas un poquito De olor Te lo dejaste Lo vuelvo a guardar El Mosquerio Atrás mío ¿Qué tajo? No, no Pase nada No, no No, no Lo que tajo Yo me Yo me acuerdo Yo me acuerdo De cuando De cuando De cuando Eramos Muchangos chicos Con el Loco Walter Y todas esas cosas Yo Y dígate Lo cuento Como 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 una hazaña Pero Pero es una cosa Que a mí Me da mucho triste Esa que Yo lo cuento Como una hazaña Y si se llega a enterar A la madre Que yo tengo el dedo Acá Me va a querer matar Porque ¿Cómo se va a enterar A la madre Pues que yo no sé Si la vieja Se murió O no Esas viejas Son medio Es longe Es como que Es como que Me agarra una tristeza Es como un cargo De conciencia Lo que me agarra Es como que Me agarra una Carga de conciencia Y Y no Y no puedo más Y no puedo más Mira Mira